¿Aló? ¿Sí? Sí, yo soy. ¿Qué? Se lo agradezco mucho. Se lo agradezco mucho. Atraparon a Mustafá. ¡Gracias, Dios mío! ¿Qué hacemos ahora? Le contaría a Rami. ¡Ven, Kerim, rápido! Ya voy, tranquila. ¡Ebenayn! ¡Ebenayn! Algo está pasando arriba. ¡Ebenayn! ¿Qué pasó? ¡Atraparon a Mustafá! Gracias a Dios. La policía lo llevará al hospital. Acaban de llamarnos. ¿Dónde lo encontraron finalmente? Eso no lo sé. Por fin llegaron buenas noticias, ¿no? Sí, Kerim, por fin. Iré a contarle a Rami. Tranquila, con calma. El señor Faretín está durmiendo. Pero él tiene que saberlo. Pero no lo despiertes ahora. Se enojará si no lo hago. ¿Papá? ¿Papá? Debe estar durmiendo. ¿Papá? ¿No está? No puedo creerlo. Pero vino a acostarse temprano. Tal vez no podía dormir y salió a caminar. No te preocupes. Aló. Papá, ¿dónde estás? Atraparon a Mustafá, querido. Sí, lo sé. Llamó a la policía. Estás con él ahora, ¿verdad? Sí, acabamos de llegar al hospital. No puedo creerlo. ¿Estabas aquí? ¿Cuándo saliste? Cinco horas antes. Cadir está abajo y Benayn está con él. Rami está cuidando a Elif. Y papá está llamando a Australia. Bien. De acuerdo. Quédate con ellos. Yo iré enseguida. Saldré ahora y pasaré a buscarte. Por favor, montaste en cuidado. Esta noche acabará todo. Lo encontraremos. Está bien. De acuerdo, te veo luego. Pensé que te habías acostado. No, cariño. Estaba ojeando esta revista y este artículo me atrapó. Aún no es hora de dormir. Todavía nos queda el postre. Estaba frío, así que lo puse a calentar. ¿Hablaste con Denise? Así es. Dejó saludos a todos. ¿Hablaba con su familia en Australia? Espero que haya dado nuestros saludos. Claro que di sus saludos. No te preocupes. ¿Cómo están Jenny y Denise? Las dos están bien. Apuesto que su esposa no abrirá la puerta cuando regrese. Seguro que se pregunta qué hace su esposo en Turquía tanto tiempo. Ella sabe muy bien a qué vine. No te preocupes. Sabe que no regresaré hasta que acabe todo. Entonces no hay de qué preocuparse. No te preocupes. Si no. Brasil? Aquí esté. ¿Qué ocurre? Había alguien ahí. ¿Por qué retrocedes? Conduce. Vamos, vamos. No abras la puerta. Ciérrala. Pero mira, el pobre está herido. Este es un nuevo truco. Derruban a la gente que se detiene a ayudarlos. Vámonos de aquí. Vamos, vamos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí.